El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal En esta colección sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas Serie catálogos Así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa Le damos la más cordial bienvenida al programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Osornio Y en esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista Con el doctor José Enrique Villarrivera Presidente de El Colegio de Sinaloa Quien nos va a platicar de un tema muy interesante Un tema que trató en una conferencia recientemente en nuestro estado Reforma energética y formación de recursos humanos Verdaderamente interesante Todo el proceso que se da para que la reforma energética Que ha planteado el gobierno federal que está en proceso Se dé lugar Y luego pues precisamente también importante conocer Cómo los recursos humanos se tienen que generar en México Para que las oportunidades de empleo que se están presentando Sean aprovechadas por mexicanos Sin más preámbulo vamos a escuchar aquí en en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al doctor José Enrique Villarrivera Presidente de El Colegio de Sinaloa Doctor pues yo quisiera comenzar preguntando La reforma energética Qué tanto va a cambiar Y qué tanto va a incidir Por ejemplo en la cuestión educativa en el país Muy al margen de la reforma educativa Pero algo tiene que incidir Y para allá vamos para platicar más De la formación de recursos humanos Claro que sí A ver primero debemos de entender Las razones Que se argumentaron en su momento Por parte del presidente de la república Y por supuesto por los miembros del congreso La cama de diputados La cama de senadores Para hacer un proceso de transformación En la parte legal En la parte de la constitución Y los ordenamientos que emanan de ahí Que regulan Todo el tema De explotación racional De los recursos del petróleo En nuestro país Hay que entender un poco la historia Para saber por qué era necesario Una reforma de esta envergadura Primero Lo primero que diría Es de que Nuestro país Es Fue hasta hace algunos años Uno de los principales países Del mundo En el tema de exploración Y producción de petróleo Y por lo tanto En la refinación del mismo En la producción de petrolíferos Que finalmente son los que Usa la sociedad De manera cotidiana Para poder operar Para poder moverse Las sociedades modernas Utilizan Energía Para transporte De personas Para transporte De mercancías Para hacer operar Las fábricas Para producir Nuevos satisfactores De la sociedad Y eso En gran medida En nuestro país Se producirá A partir de Recursos No renovables Que son los recursos Del petróleo En este caso Nuestro país Había pasado Por diferentes etapas En el tema De la producción De petróleo Pero una más La más importante Que quizá Valga la pena señalar Es en el momento En que el presidente Cárdenas Decide nacionalizar Y darle una potestad Al pueblo de México Sobre el activo Del petróleo En nuestro país Nacionalizar En su momento En 1938 Significó Un esfuerzo De talla mayor Que por supuesto Eso se enseña Hoy En la escuela Con los niños En la primaria En la secundaria Sobre esa gran Epopeya Que significó La nacionalización Del petróleo Que significaba En pocas palabras Dejar Fuera A las compañías De corte Transnacional Que estaban Explotando Un recurso Que a través Después de la nacionalización En 1938 Se le dio A todos los mexicanos De forma simbólica Operada Por el Estado mexicano Para todo el tema De exploración Explotación Extracción Transformación Transporte Del petróleo mexicano Con ese proceso De expropiación Se hace Digamos Se crea Una empresa Nacional Que es Petróleos mexicanos Que nace En 1938 Que fue la encargada Hasta la fecha Reciente De todo este tema De explotación De esos recursos Naturales De nuestro país Con el tiempo Obviamente Se convirtió Se convirtieron Los recursos Generados Del petróleo En una palanca Para el desarrollo Nacional Una palanca Para el desarrollo Social Y para el desarrollo Económico Simplemente Hay que Baste Señalar Un Un esfuerzo O digamos Una dependencia Del gasto Social Que se Que se Distribuía De nuestro país Y relacionarlo Con el petróleo Llegamos A tener Una dependencia Tal Que decíamos Que nuestro país Estaba Tenía una economía Petrolizada Es decir Por cada Peso Que distribuía El gobierno De la república En educación En desarrollo Social En desarrollo Industrial En salud En En gran medida En desarrollo Social En nuestro país 40 centavos De ese peso Venían Del petróleo O sea 40 centavos 40% De los recursos Públicos Distribuidos En todo el país Provenían Del petróleo Que se producía En nuestro país Pasamos a ser En ese sentido Una economía Que dependía En gran medida De los recursos Que podían Generarse A través De la Explotación Del Del petróleo Sin embargo Con el tiempo Se mostró Derivado También De la Problemática Asociada De la Principal Empresa Nacional Que es Pemex Que ya no Era posible Que solamente Una empresa Tuviera la Responsabilidad De todo el tema Exploración Explotación Y transformación De petróleo Porque las Condiciones Mundiales Habían Cambiado Precios Del petróleo Cambiantes En función De la oferta Y la demanda En el mercado Mundial Pocos recursos Para invertir Es decir El tema Fiscal Era Un tema Muy castigado Para petróle Los mexicanos Porque tenía Una tasa Impositiva Muy alta Que le limitaba Contar con recursos Suficientes Para invertir Más En la explotación Del petróleo En los últimos 15 o 20 años Se dio un fenómeno De que Esa falta De inversión Que se tenía Hizo que Empezaran a disminuir Las reservas Del petróleo Las reservas Probadas Las reservas Probables Así se llaman Y las reservas Posibles La prueba Es que En este momento Vamos De caída Vamos disminuyendo La cantidad De reservas Que tiene el país Y eso significa Pues a A la tasa De utilización De ese petróleo Si no se incrementan Las reservas Pues nos queda Alrededor de Petróleo Para nueve años Si no se encuentra Más petróleo Por supuesto Para encontrar Más petróleo Que son las inversiones En exploración Que se tienen que hacer Se requiere Se requiere Una gran cantidad De recursos Que no se tienen En este momento Por un lado Por el otro lado Derivado De que teníamos Menos petróleo Nuestro sistema De transformación Del petróleo Que es la producción De petrolíferos Son las refinerías En gran medida Empezaron A tener deficiencias Y obviamente Lo que se hizo Fue En los últimos tiempos Es importar Petróleo En nuestro país Para inyectarlo A los procesos De transformación Pero en adición A lo interior Y dado el crecimiento De nuestra economía En nuestro país Se empezaron A importar Petrolíferos Notablemente Gasolina Ahora mismo Nuestro país Está importando Prácticamente El 40% De la gasolina Que consumimos En todo el territorio Nacional Con obviamente Las consecuencias Que significa Eso para una economía En la medida En que no tenemos Suficientes energéticos Derivados del petróleo Pues pagamos Cada vez más Los precios Que nos imponen Otros países Fuera diferente Si nosotros Estuvimos produciendo Y podamos fijar Los precios Adentro de nuestro país Toda esa problemática Asociada Dio como consecuencia Que este gobierno Federal Conjuntamente Con todas las fuerzas Políticas del país Decidieran hacer Un esfuerzo Para cambiar La constitución Que es un fenómeno Muy complejo No se había cambiado La constitución Después de 1938 Que se nacionaliza El petróleo En esos artículos Que resultaban Muy difíciles Por razones políticas Cambiar Y hay una parte Muy concreta Muy específica Que tiene que ver Con la participación De la iniciativa Privada De las empresas Privadas Nacionales E internacionales En la exploración Explotación En toda la cadena De valor De la explotación Del petróleo Eso fue lo complicado Poner A todas las fuerzas Políticas En un solo camino Afortunadamente Se logró Y obviamente Se modifica La constitución Para hacer Lo que se ha denominado La reforma energética La reforma energética En pocas palabras Es Tiene muchas Consecuencias Por supuesto Pero hay una Que tiene Particular impacto En lo que estamos Comentando Que es la participación De empresas privadas Fuera de empresas Del Estado mexicano Que anteriormente Eran Fundamentalmente Petróleos mexicanos Y Comisión Federal De Electricidad Para el tema De electricidad Ese es el punto clave La reforma Permite entonces Hacer Una participación Del sector privado En toda esa cadena De valor De la explotación Del petróleo Te recuerdo A quienes nos sintonizan A través de diversas Radiodifusoras culturales Del Estado de Sinaloa Que este es el programa En curso El programa De El Colegio de Sinaloa Una emisión semanal Que desde hace ya Alrededor de dos décadas Llega a usted Llevando algunas De las actividades De nuestra institución En esta ocasión Estamos escuchando Al doctor José Enrique Villa Rivera Presidente De El Colegio de Sinaloa Con un tema Muy interesante De una conferencia Que dictó Recientemente En el Estado De Sinaloa Que es La reforma energética Y la formación De recursos humanos Verdaderamente interesante La primera parte Y no será menos La parte que todavía Nos falta por escuchar Así es que sigamos Poniendo atención A las palabras Del doctor José Enrique Villa Rivera Eso ha significado Que en estos Tres años Después de la De que se establece La reforma energética En 2013 Se haya Cambiado Las formas De participación De las empresas Nacionales Notablemente Comisión Federal Electricidad Y Petróle Mexicanos Y ahora Se permite La participación Directa De empresas Nacionales Privadas O internacionales En asociación Con Petróle Mexicanos O de manera Independiente Y eso ha significado Todo un proceso De cambio De transformación Que significa Definir esquemas En donde estas Empresas Fuera de las Empresas Del Estado Pueden participar Se han lanzado Diferentes rondas Que se les ha denominado La ronda 1 La ronda 2 La ronda 3 Y ahora estamos En la ronda 4 En donde ya se ve La participación De la iniciativa Privada Eso es en términos Concretos Ahora ¿Qué va a pasar En este surgimiento De una industria Ampliada De una industria Nacional O sea Pemex No va a desaparecer Ni CFE Van a desaparecer Tendrán otro tipo De juegos En este esquema Pero De manera Concreta Están apareciendo Y van a aparecer Nuevas empresas Privadas Que estarán En El tema De exploración Extracción Transformación Procesamiento Del petróleo Y ahí es donde Llegamos justamente A la pregunta Esas empresas Necesitarán Recursos humanos Calificados Para operarlas O sea Vamos Además de los técnicos Que tienen que trabajar En petróleo mexicano Y en CFE Vamos a necesitar Técnicos Que yo espero Sean mexicanos Que trabajen En esas empresas Como ingenieros Geólogos Ingenieros Petroleros Ingenieros Mecánicos Ingenieros Metalúrgicos Ingenieros Eléctricos Ingenieros En energía Etcétera Que tienen que ser Formados En nuestro país La primera pregunta Que nos hicimos Fue entonces En un escenario De crecimiento De la industria Petrolera De nuestro país Asociado al tema De energía Estamos O no Formando La cantidad Y con calidad Adecuada De esos técnicos Que va a requerir Un esquema De ampliación De la explotación En el sector energético De este recurso natural Y ahí es donde Está El meollo Del asunto Un primer estudio Que se Desarrolló Recientemente El año pasado En conjunto Con el Consejo Nacional De Ciencias De Neurología Y la Secretaría De Neurología Muestra Que la cantidad De estos técnicos Que se forman En todas las instituciones En todos los estados Instituciones Universitarias Públicas Privadas Centros de investigación Etcétera Es insuficiente Para abastecer La cantidad De técnicos Que se requiere Por un lado Por el otro lado Mostró Que hay que mejorar La calidad De lo que ya Se viene formando Es decir Tenemos programas Actualmente En la Universidad XYZ Por supuesto No está ausente En este tema La Universidad Autónoma De Sinaloa O la Universidad De Occidente Pero notablemente El Politécnico Nacional La Universidad Nacional Autónoma De México La Universidad Autónoma De Nuevo León El Centro de Investigación En Estudios Avanzados Del Politécnico Nacional Mostró Que La calidad Con la que Están formando Sus técnicos También Tiene que mejorarse Claro Entonces Ahí hay Una correlación Directa Primero Consideramos Que habrá Una ampliación De empresas Privadas Que van a intervenir En el tema Del petróleo En toda la cadena De valor Como hemos señalado Segundo Que la cantidad De técnicos Que están formando En nuestro país No es suficiente No solamente Para abarcar Este sector Sino también Los ingenieros Que se dedican A cuestiones De manufactura Aeronáutica Automotriz Etcétera Los otros sectores De la sociedad De la Del sector productivo En nuestro país Y tercero Que hay que Intervenir En los procesos De formación De recursos humanos Para que estos Sean de la calidad Que la empresa Está requiriendo Actualmente Y ahí está El punto Ligado Al sistema De educación Superior De nuestro país Claro Se ha mostrado También Que el sistema El subsistema De educación Superior De nuestro país Es muy robusto Ha crecido Efectivamente En los últimos Años En los últimos 15 16 años Yo diría Notablemente Hemos pasado De estar Formando Alrededor De 1.6 Millones De estudiantes En la educación Superior A prácticamente 3.6 Millones De estudiantes En todas Las áreas De formación Ha crecido Notablemente Pero también Ahí lo que se ha Mostrado Es de que Ha crecido En ciertas áreas A expensas De otras Por ejemplo El crecimiento Ha sido mucho Más notable En las ciencias Sociales En las humanidades Que en este tema Que estamos hablando Que en las ingenierías Por ejemplo Por lo tanto Tenemos que hacerla Reaccionar Y la dificultad Que tenemos En el sistema De educación Superior En el subsistema De educación Superior Es que Los procesos Internos De las universidades Para cambiar Son muy lentos Ahora mismo Queremos establecer Un programa De estudios Nuevo Con Las características Que demanda El sector Privado Por ejemplo El sector Empresarial Y En una universidad Tipo Seguramente Nos vamos A tardar Entre 3 4 5 años Para formularlo Para aprobarlo En el consejo Universitario En el consejo Divisional Solamente Por decir Algunas estructuras Y entonces Eso hace Que se pierda La coyuntura Que se está Presentando Ahora Con respecto A la reforma Energética Las empresas Ya están Ahí Han participado En las Diferentes Rondas Que está Promoviendo La Secretaría De Energía Para explotar Para explorar Los campos Petrolíferos Tanto en mar Como en tierra En nuestro país Por lo tanto Los recursos humanos Los requerimos Hoy No los requerimos Para entre 5 Y 10 años Si no Esas empresas Pues lo van a resolver De alguna manera Y como lo van a resolver Pues trayendo técnicos Venezolanos Peruanos O de donde estén Pero Lo que nosotros queremos Es que se genere El recurso local Recurso local Con calidad Con suficiencia En la cantidad En que se está Requiriendo actualmente Por eso es muy importante Que reaccionemos Y ahí tenemos problemas ¿No? La universidad Pública Mexicana Yo creo que está Consolidada Ha avanzado Notablemente Pero tiene problemas Para reaccionar De manera Más rápida Ante una coyuntura Como es el tema De la reforma energética Hay otros modelos Como la universidad Privada Que tienen mejores Grados de libertad Para eso ¿No? Está reaccionando De manera más rápida Hay ejemplos De universidades privadas Que están ya Generando nuevos Programas de estudio Mucho más Enfocados A suplir Las necesidades De recursos humanos De esas empresas A mayor A mayor velocidad Y con mejor calidad Que lo que estamos Haciendo En el sector público Pero ahí Yo creo Que Esto ha sido Un llamado A la institución De educación superior De avanzar Rápidamente En este tema Si la reforma energética Tiene éxito En el plano De lo que se ha previsto Que es Primero Garantizar La sustentabilidad Energética En nuestro país Que no es Un tema Nada menor Segundo Incrementar La inversión La inversión Significa Nuevos puestos De trabajo Empleos Para una mayor cantidad De la población En nuestro país Y tercero Que la derrama Que se da La derrama social Por la posibilidad De que hay más gente Trabajando Esa gente Gasta su dinero En las regiones Donde está Hace que haya Un desarrollo Económico Y social Mucho más equilibrado Si eso se logra Estaríamos pensando Que es una reforma Energética Exitosa Por un lado Pero por el otro lado Que era muy necesaria De cara Este análisis Muy rápido Histórico Que hicimos A partir de 1938 Y esto También tiene Una correlación Directa Por supuesto Con otra De las grandes Reformas Que se han hecho En los últimos años Que es la reforma Educativa ¿En dónde está Esa correlación? Pues es muy sencillo Si nosotros También Analizamos El impacto De una reforma Educativa Que tiene que ver Con Que tengamos Una formación Mucho más Adecuada Y con mayor Calidad De los niños De este país En los conceptos Fundamentales Que son valores Que son tan necesarios Por supuesto Y fundamentos Necesarios Para la vida La convivencia Armónica En un sistema Democrático Como es el que Vivimos en México Y para el trabajo Necesitamos mejorar Esas competencias De lectura Y escritura De matemáticas De ciencias Naturales Si ayudamos A que eso pase Obviamente Esto significa Tener mejores maestros Claro Más formados Mejor formados En el sistema De formación De maestros En nuestro país Esto va a ayudar Necesariamente Y va a tener Un impacto En la reforma energética Porque tendremos Perfiles Si con vocaciones Más orientadas Si tenemos Digamos Niños Que ya no le tienen Tanto miedo A las matemáticas A la física A las ciencias naturales Pues vamos a mejorar La vocación Para orientarlos Hacia la formación En carreras superiores En el Por ejemplo En las ciencias duras ¿No? En el tema De las ingenierías Y eso tendrá Un impacto futuro Por supuesto En el sector energético ¿No? Doctor Pues el tiempo Se nos hago Agotado Pero creo que Usted ha sido Claro y conciso Y la gente Que ha tenido La oportunidad De sintonizar Esta emisión De Encurso Pues se queda Con un programa Más que preciso Y sobre todo Certero Acerca de lo que Es la reforma energética Por qué se dio Y qué es lo que Va a generar En cuanto a educación Es decir Va a forzar O está tratando De que El sistema educativo Mexicano En general Refuerce Su Su Creibilidad Su potencia Su calidad Para generar Las generaciones Valera redundancia Que necesitamos En México Ya No mañana Ni pasado Sino ya Para llevar a cabo Todas las reformas Y concretar Llevaras a buen término Sin duda En lo que es La reforma energética Y muchas otras reformas Que el gobierno federal Ha instaurado Doctor Rápidamente Nada más Nos queda un minuto Pero quisiera Que nos platicara Aunque sea muy breve Del programa Concede ciencia Que es un ciclo De conferencias Que el colegio Sinaloa Va a tener Próximamente A disposición De la gente A mí me parece Que este es Un programa Muy bonito Que hemos establecido En el colegio Con el apoyo Del consejo nacional De ciencia y tecnología Y con las autoridades Educativas Estatales Que intenta Cambiarle el chip O ayudar A que se cambie El chip De los muchachos Preparatorianos ¿Qué quiero decir Con esto? De que con este tipo De pláticas En donde viene Un investigador Que es de carne Y hueso Como cualquiera De nosotros Le explique Por qué se hizo Investigador Por qué estudió Una carrera En la ciencia Duras Por ejemplo ¿Qué lo motivó? ¿De dónde? ¿Qué estrato social Tenía? Y ahora ¿A dónde ha llegado? Que les ayude A entender Que la cultura Del esfuerzo Es uno de los valores Fundamentales Para crecer Como sociedad Es decir Que sepamos Que si queremos Ser alguien En la vida Tenemos que luchar Por eso Tenemos que trabajar Tenemos que tener disciplina Y por supuesto Con estos ejemplos De vida Lo que queremos Es que el muchacho Cuando sale De una conferencia De este tipo Lo primero que diga Es Yo quiero ser Como ese Quiero En el futuro Llegar a ser Como el doctor Fernando Angulo Brown Por decir Alguien Un investigador Que trajimos Recientemente A Sinaloa Porque es el ejemplo Que yo voy a seguir Es un programa Que vamos a seguir Hablando Si me lo permites En el futuro Pero que nos Debe de dar Concreción En el sentido De que estamos Haciendo Prácticamente Lo que hace Un monje Un religioso En casi Catequizar En ciencia Y tecnología En nuestro estado Bueno pues Tendremos oportunidad Próximamente De escuchar Más al detalle Este programa Con sede Ciencia Que va A presentarle Próximamente El colegio De Sinaloa Doctor Enrique Villanos Si tenga algo Más que agregar Antes de despedirnos No muchas gracias Por esta posibilidad Y yo Yo terminaría Diciendo Apostémosles A estas reformas Son fundamentales Son procesos De cambio Que de tener éxito Que yo espero Que lo tengan Van a dar Otra dimensión Al desarrollo Social Por supuesto Al desarrollo económico De nuestro país La reforma energética En ese sentido Es clave Nos vamos a despedir Le reitero Antes de hacerlo Que esto fue Una entrevista Con el doctor José Enrique Villarrivera Presidente Del colegio De Sinaloa Que nos habló De un tema Muy importante Reforma energética Y formación De recursos humanos Verdaderamente interesante Y quedamos Por supuesto Con él En otra ocasión Estaremos platicando De con sede Ciencia Un programa muy interesante Difusión de la ciencia Que va A presentar Próximamente El colegio De Sinaloa Nos queremos despedir Agradecer su atención A esta emisión Invitarlo Para que siga En compañía De este emisor Y también Para que se acerque A las diversas actividades De el colegio De Sinaloa Para obtener Información De horarios Y días precisos Puede acudir En la ciudad De Culiacán En horas de oficina A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80 mil O también Puede llamar En horas de oficina Los teléfonos 716-1046 Y 716-1050 Ambos con LADA 667 Pedir información Sobre las actividades De el colegio De Sinaloa Puede obtener Información También tecleando En la red www.elcolegiosinaloa.gov.mx O enviando Un correo electrónico Solicitando información A coldesin Arroba yahoo.com.mx Yo soy Gerardo Sorno Y esto fue una emisión Más de En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa Este fue En Curso Una ventana A las actividades De El Colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa De Sinaloa